Bien, seguimos con esta cobertura de la Dominican Day Paré, ahora estoy con el padrino de la parada, el señor Emilio Sosa, que bueno tenerte aquí en nuestra cámara. Un placer, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo te sientes al ser reconocido como padrino de la Dominican Day Paré en esta versión 2019? Mira, me siento muy emocionado porque como yo digo, cuando mis padres vinieron a este país, nunca pensaron que un hijo de un inmigrante iba a llegar a una meta tan alta como padrino del destino dominicano. Me siento orgulloso, pero esto es más para ellos y mi familia porque me han apoyado mi vida entera. Bueno, has sido nominado a varios premios, trabajas con personalidades de más alto nivel. ¿Cómo te sientes al llegar donde muchos todavía sueñan? Por ejemplo, ahora mismo, muchos dominicanos que están allá, muchos que están aquí que no han tenido la oportunidad de llegar a donde tú hayas llegado. Lo que yo pienso es que yo no he llegado donde yo quiero llegar, yo todavía tengo mucho más que hacer, entonces yo siempre pienso que hay más, hay que soñar más grande, no soñar pequeño, soñar más grande. ¿Qué es lo más importante que ha pasado en tu carrera? ¿Para ti lo más importante que tú has sentido en tu carrera? Yo creo que ser el padrino de estas paradas porque nunca lo hubiese pensado o soñado y que me den un honor así, tan grande. Me siento muy emocionado, este yo creo es el día más importante. ¿Primera vez que participes en el desfile de la parada? La primera vez. Ya, bueno, pero me imagino que tú viendo toda esta bandera tricolor te llena de orgullo. Voy a estar llorando como un baby. Mira, el año pasado se recaudaron en dos años 200 mil dólares para 50 niños que fueron vencados. Para que estudiaran este año, en el periodo de dos años quieren recaudar un millón de dólares. ¿De qué forma vamos a conseguir ese millón de dólares? Yo quiero que tú me des una idea porque tú lo compres bastante que viene. Yo creo que en Derelde mil personas dando mil dólares, si un millón de dominicanos da un dólar, llegaremos más fácil. Porque hay dos millones de dominicanos aquí en Nueva York. Y si todos podemos dar un dólar. Y si todos damos lo que podamos, yo creo que llegamos a esa venta. Bueno, quiero aprovechar para que le envíe un saludo a todos los dominicanos que nos están viendo ahora mismo esta transmisión por Telenor en la República Dominicana, Canal América aquí en los Estados Unidos. Le quiero decir a toda mi gente dominicana que hoy me siento orgulloso de ser el padrino y todos son mis ahijados y los quiero mucho. Bueno, señores, ahí está. Mira, a falta de la mamá y del papá, el padrino te resuelve. Yo sé, yo tengo seis ahijados propios. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Gracias, sentimos contentos. Seguimos con la transmisión.